Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Te voy a dar fondo al sitio, pey. Oye, pero ¿por qué no mira fútbol, bro? Están jugando el clásico alemán. ¿Qué fútbol, lo? La le... la lecia se va a... se va a ver... se va a enterar si el jimmy va a seguir con ella. No molestes tú, es fútbol. Fútbol, todo el día es fútbol, lo. Ya, ya cansas, tío. Oye, pero si tú eres el que dice que te gusta el fútbol, que bla, 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 bla. ¿Ahora qué te veo viendo al fondo al sitio? ¡Me muero! ¡Pero me gusta, pez hermano! Al fondo sí estoy mejor además que todas esas series que todo el mundo ve esto, 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 que hay monstruosos, si no los anillos son... No, no, pero eso sí es peruana. Claro, pez hermano, toda la vida. Sí, 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 es verdad. Pero a ver, dime de los personajes a ver quién, quién es el que te gusta. Ah, tengo varios, ¿ah? A ver, a ver. Tengo la tele, poca tanta... ¡Puta, qué asco! ¡Tiene su... Pero Joel es braao. Joel es el que... Y ya más cuando se... ¡Ay, que pie! ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Oye, te sale igualito, ¿ah? De verdad, me están preocupando, ¿ah? Pero el mejor es Giovanni. ¿Quién? Django. Pero qué, en la película, ahí, en la azotea, en la azotea. ¿Qué quieres? ¡Pues hermano, cómo es eso! ¿como es ese? Haber vivido esa película me dijo algo Pero acá la rompe ¿Por qué? A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay Así empezó Ricky Martin Siempre ha sido inchelabro Siempre Me hizo vivir Campo Mal En tanto Y le dije que Me quería Escúchame Echando de boteto En el barrio Ilustre de Naranjal Vamos carajo Vamos wey Cojo y Manco Cojo y Manco Y ya gracias al auspicio de Retabet.p La casa de apuestas deportivas del Perú Que si cumple y tiene mucha cancha Tiro libre peligrosísimo Y este puede ser el último El arquero sitúa la barrera Le pega a Bram y gol Pero que hace el arquero Ganar un partido moviendo un dedo es un reto Ganar a más de 30 deportes moviendo un dedo Es Retabet Consigas las 600 soles con tu primera apuesta Regístrate en Retabet.p Mi hermano, te lo prometí Te lo prometí Acá uno de los chocolateros mayores Pierito Kippe nos acompaña Yo te lo prometí Aplausos 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 Acá estamos Pierito, ¿cómo estás? Bien, tranquilo ¿Qué tal? Bueno, es que todo gracias por venir acá Gracias por la invitación A cojo y manco Escúchame, ¿cómo te va? ¿Qué tal? No me hace cojo por si acaso Si no sabe, no puede ni canicas Pero eso es malo, ¿qué oye? Pero no está, pero no Ya tú sabes A él sí le voy a mostrar mis goles Porque tú no lo quieres ver Ya, vas a ver En el equipo de su papá era suplente Este, ¿qué tal? Y el tu último partido Buen gola Gracias, gracias Dándole, ¿no? Al entreno Lo que quiere el profe Más que todo ¿Qué tal Fosati? Bien, bien ¿En qué ha cambiado? Yo creo que más en mentalmente, ¿no? El profe nos da otra seguridad Otra... Como... Otra tranquilidad más que todo, ¿no? Yo le decía acá al hombre Él dice que ha jugado Pero no tiene ni idea Yo te decía Cuando llega un entrenador Que te chambea mentalmente Es otra cosa Lo demás fluvi, ¿verdad, papi? Te lo está diciendo Pierito Te lo está diciendo Pierito ¿Cómo estás? Gracias por venir Hola Pero ¿Cómo es esa chamba? Porque tú me decías Que a ti Luis Fernando Sález Te daba una semana libre No, no es una semana Pero bien Ya te conocías No es una semana Pero de hecho te trata Te acobija Oye, mira, si ganamos Te voy a dar un par de días libres Pero ¿Cómo es esa chamba De Fosati, por ejemplo Con el jugador? No sé Te abraza Más que todo Nos habla, ¿no? No solamente a mí A casi todo el grupo Y nos da la confianza Que el jugador necesita Para afrontar los partidos Y eso es lo principal Para un jugador Que el profe te dé la confianza Y para mí Sí, sí El tipo viene de ganar todo Ah, escúchame Esa es una persona Que desde que llega Impone respeto Sí Ahora, ¿qué golcito? ¿Viste el subido? Uy, no Papi Pero la jugada buena Me sacó todo el chocolate No, esos son mis jugadores Tú sabes Esos son mis jugadores Papi, ¿tú sabes qué? ¿Qué? ¿Y los míos no? ¿Yo también? No, tú eres pica-pier ¿Me gusta eso? Tú eres pica-pier Yo no Yo no tengo chocolate Pero tengo mi golpe Lo justo Tiene que Oye, sé sincero Tiene la verdad Pero ahora Estás jugando libre Engánchele Ese es tu puesto Natural Sí, sí Ese era mi puesto Y ahora lo estoy afrontando El profe me dijo Que quería que yo juegue ahí Y lo estoy haciendo Creo que lo estoy haciendo bien Y no voy a seguir Pero él te pide que corra Exacto Me ayuda también Te pide más También Nadie dice que no Pero adelante O sea, sí Yo lo que he visto de la U Que donde pierden la pelota Intentan recuperar rápido Sí Entonces Y eso Obviamente Te asfixia al equipo rival Sí Entonces no necesitas ya correr Para atrás Pero es que Piero corre para adelante ¿Cómo hizo el gol? ¿De dónde vino? No, pero el gol está al frente No, pero el gol está al frente Pero es verdad O sea También sé que el largo Tiene dos aves Pero por eso Pero o sea La pregunta es No es pregunta Quiero que me cuentes Hay entrenadores Que te ponen de enganche Sí Claro Juega al enganche Pero te dicen No, mira Te pautean Lo que tú tienes que hacer Fosati te dice eso O te dice ¿Sabes qué? Juega libre Diviértete Disfruta Me dice que juegue Pero también que ayude a la marca Responsabilidad Responsabilidad Para ayudar al equipo Pero ya desde que te dicen Juega Diviértete Imagínate Es como ponerle turbo Pirito No le puedes ir Pero es difícil Que un uruguayo juegue con enganche Es verdad Es difícil Pero nominalmente No estás jugando Puey de enganche 10-10-10 O sea detrás del punta Si no estás jugando Con los tres al medio Mira que la diferencia Porque hablábamos ahora De la selección Mucho antes Que el primer partido Jugamos con tres Pero los tres ¿Quiénes eran? Tapia, Aquino y Cartagena Tres para rascar No tiene sentido Y ellos juegan Perejedes Ureña Y él Entonces ahí hay fútbol Claro Pero Perejedes Su labor es un poco Más sacrificada Sí Porque o sea Él está marcando O sea Piero te va a ayudar en la marca Te va a quitar pelotas Pero no es un jugador Que sienta marca Como lo es Ureña Claro ¿Me entiendes? Ahora Perejedes Hace una labor un poco Más sacrificada Porque lo tiene que hacer Papi Al bravo hay que dárselo Al tri punto No tiene No hay que Eso ya está escrito Eso no lo inventé yo Eso está escrito Al 10 Hay que darle la pelota Y decirle Papi Juegue Y es lo que está haciendo De verdad me da mucho gusto Verlo como Como está Metiéndole sabroso Y está haciendo goles Metiéndole sabroso Y está haciendo goles Y me sorprendió Su no convocatoria Ahora a estos partidos Poco a poco Poco a poco Poco a poco El profe Que pise más el área Que me encanta Hacer goles Y a mí un jugador Y también tú eres bien abusivo Estás para hacer el gol Ahí en la radio Y da pase Hay jugadores Que disfrutan eso Dime una cosa Yo por ejemplo Cuando yo jugaba Yo daba el pase Pero el gol Hacía mi compañero Y yo lo disfrutaba O sea yo lo disfrutaba No me preocupaba Por yo hacer el gol Sino porque mi compañero Yo lo disfrutaba Tú eres un jugador Que disfruta Dando los pases de gol También, también Pero mi madre Pero está haciendo gol Claro, porque ya estás haciendo Ya te gustó la vainilla Aparte tú sabes papi Si la chica quiere el reggaetón Hay que darle el reggaetón Hay que darle el reggaetón Además tú sabes Qué es lo que vende El gol El gol Sí, pero los números también Porque es un asistidor Y con gol De hecho O sea Su cotización va a subir Estamos hablando mucho ¿No? Sí, claro No, está bien Rosy, me agrada este chico Escúchame ¿Qué es? Sime que te lo traigo Esto es más deseado para mí Que para ti ¿Sabes? Este equipo aquí en mi casa Imagínate Otra cosa Voy a empezar a hacer una Voy a dar fotos De lo que viene Claro Hermoso Uy, quedaría sabroso Escúchame ¿Tú fuiste siempre 10? ¿O has venido cambiando posiciones? Yendo de acá para allá He conocido delanteros Que eran arqueros ¿No? Por eso te lo pregunto En Chumbi Cuando en primer club estuve Jugaba de extremo por derecha Ya Y cuando llegué en la U Ya ahí me pusieron de 10 También has jugado por izquierda en la U Claro, claro Por izquierda también Algunos partidos ¿Pero te gusta la raya o...? No, por el medio ¿Limita, no? Sí, sí Por el medio Pero has dicho algo que es verdad La raya te limita Pues Sí, sí, sí O sea, para un lado Para otro Ahora, él maneja bien los dos perfiles ¿Te has dado cuenta? Sí O sea, te sale por derecha O te sale por izquierda Entonces a la raya Te vas a limitar casi siempre A un solo perfil Exacto Entonces es por eso Pero tú jugabas bien ahí Cuando aprendes a conocer el puesto Haces la chamba Claro, claro También Y, o sea, tú iniciaste en menores En la academia de Tito y Chumbitas Chumbitas, claro El Profetito El Profetito, sí ¿Y él te llevó a la U? Claro, la U me vio en partida de federación Y fue donde me fui a la U Claro Pero creo que tienen convenio, ¿no? Tito y Chumbitas Algo así Porque también fue Nelson Y también Lorejas Nelson, ¿qué? Cabanías De buen jugador ese Pero Nelson tiene un paso por Chile, ¿no? Claro, fue a... Ay, ¿cómo se llama este equipo? No me acuerdo Pero un equipo de Chile Algo de Caira Claro Algo así Deportivo La Caldera, no sé No, no, no Un equipo amarillo ¿Y dónde aprendiste así a meterle ese chocolate, mano? O sea, ¿en tu barrio? De mi barrio, mi barrio De los... Mi papá me cuenta Mis papás me cuentan Que desde chiquito Siempre me gustaba la pelota Y salía a jugar con mi papá Como yo tengo al frente de mi casa Una loza y un terreno Para jugar ¿Qué barrio era? Hacienda Naranjal Siempre Ahí Tuve mis primeros pasos Con mi tío también Que entrenaba en su academia Ahí O sea, siempre Desde niño Te gustó el fútbol Sí, sí, siempre, siempre Pero cuando fuiste creciendo ¿Supiste que querías ser futbolista profesional? ¿O lo hacías solo para divertir? Y se fue dando Sí, siempre quise Siempre estaba en mi mente Cuando estaba en el colegio también Siempre pensaba que quería ser futbolista Futbolista Y mis padres me apoyaron en eso Hasta el último, hasta ahorita Siempre me siguen aconsejando Apoyándome 21 años, ¿no? Sí O sea, llegó a jugar en losa Claro Claro, no, aparte que Escúchame, ya no hay losas en el Perú No No, casi todo es sintético Sí, pues O sea, ¿qué pasa? Porque ahí Ahí sale la pizada que yo le meto Claro, claro Escúchame, estamos hablando con Piero algo serio Y te metes que tú Tú no le metes nada Vamos, para una foto De una pizada hermosa Escúchame, ya no enjuaga mejor que tú No sé Es malo De verdad Puede ser, puede ser Este Ah, o sea, le metías lositas Sí, sí, sí Juego a losas Con mis amigos Eso te da el El, la, la pisada El tiquitá Esa pisada que tienes Oye, es que A mí me parece alucinante Que ya todos sabemos que la haces ¿No? Esa pisadita Claro Pero no lo para Pero nadie sabe ¿Cuándo la va a salir? ¿Y para dónde vas a salir? ¿O para dónde vas a salir? Es bravo Esa yo, esa jugada yo la vi a mi primo ¿Ah, sí? Sí, a mi primo yo se la vi Y desde ahí se la copié Y ahora en el partido siempre la hago No siempre, no En el momento exacto Pero siempre la haces cuando estás De espalda Claro Porque no sabes dónde vas a salir ¿Siempre ha sido hincha en la U? Sí, siempre, siempre O sea, es como un sueño cumplido Claro Mi papá O sea, siendo hincha en la U Antes de que yo llegué a Chumpi Jugaba en la U En menores Ah, vaya Sí, cuando tenía 10 años 12 años Ah, ya, ya Hubo un paso en menores Por la U Yo me acuerdo de Piero Cuando entrenaba Donde Lucho Carrillo Y yo no lo conocía, obviamente Creo que recién habías debutado Claro, claro Entonces Lucho me dijo Oye, este chivolo No sabes lo que juega Me dijo Pero así, puta, chiquito Me dice No sabes lo que juega Remo Míralo Y después tuvo un partido Que nos enfrentamos con Yo estaba en Alianza Universidad Escúchame, nos metió un baile Sí Un baile 4-0 4-0 Pero un baile Escúchame Claro, debutaste ahí No, ahí fue mi segundo partido de titular Escúchame El primero debutan y pierden la U Al Schengen Creo que al Schengen lo expulsaron Porque no lo podía parar Parecía Toñito con Raymond No, no En la superlíada ¿Qué tal esa guacha? No, pero parece Prontiva Prontiva No, no tiene nada Prontiva ¿No pasaste? Ya te he dicho, ya ¿No pasaste? Si la gente quiere reggaetón No hay que darle reggaetón Ya, esa es la frase que tiene que dar Tú no eres de muchas guachas, ¿no? Como te digo Prefiero la jugada que la guacha ¿Ah, sí? Esa jugada aquí Sí Ah, ese es su fuerte Es mi fuerte Ese es su fuerte Cada quien con lo suyo Prefiero la jugada que hago A la guacha Me encanta la jugada Es como la de Alessandro, pues, ¿no? De frente De frente No, se la hacía al rival de frente Tú la haces de espalda Es muy buena Escúchame Lo que pasa Pero eso es mi fuerte Es raro Ver un jugador con las características de Piero Sí En la U Porque en la U normalmente se caracteriza por la garra Pero Piero Los hinchas de la U Tienen que agradecer De que hay un Piero Kife Porque ya no van solamente a ver Puro tirándose de cara Ya van a ver su chocolate sabroso Ahí, como dices tú Mi compadre viene Y pa, pa, pa Le mete la jugada Y la gente No te queda hacer otra, brother Sí Así tú tienes que ir y aplaudir también Lo único que sabes hacer también Joder ¿Por qué sí? Están invitados acá Ya, discúlpame Tienes razón Oye, ¿qué paga saber que tu primo la hacía? ¿Tu primo es mayor? No, menor Ah, es menor O sea, tú le copias a las cuatro Yo pensé que era mayor, ¿no? Raro, ¿no? Menor, menor, sí, sí Justo en la loza Ahí lo... ¿Y le mete o...? Sí, sí, sí Está jugando ahorita en Chumpy también Ah, sí Sí, está en Chumpy Categoría 2006 2004, 2004 Ah, qué bolo Sí, sí ¿A qué liga te gusta? ¿A qué liga del extranjero te gusta? Que la ves Que tú digas Pucha, esta es una liga Que me gustaría jugar ahí La de Portugal ¿Te gusta la liga portuguesa? La de Portugal me gusta ¿Pero la ves? Sí, sí ¿Y qué equipo? ¿Qué equipo de Portugal es? El Sporting, siempre en una entrevista también lo dije Sporting de Cuba La hinchada, la hinchada Uy, pero qué loco, yo diría que Madrid, Barcelona, Manchester Claro, pero es que gustos y colores no han escrito los autores, brother De ahí salió Cristiano Claro Ahí estuvo Andrés también Pero ese es un paso importante porque normalmente es una escala a Portugal como para irte a las ligas top, ¿no? Y la liga portuguesa es muy bonita, es muy buena Y es muy táctica y técnica ¿Pero tú dónde quisieras verlo? No, pues si tú me... No, no, escúchame También lo hago por mi juego Claro La liga de Portugal es muy técnica Es muy técnica Pero yo creo que si Piero no le gusta la técnica y todo Si llegase en algún momento, no necesariamente al Sporting, sino puede ser un Benfica, puede ser un Porto Que son los equipos de nivel Y le va bien, me gustaría verlo, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En el Barça ¡Ay, ay, bien! ¿De verdad? ¿Te gusta el Barça o el Madrid? Claro, es el Barça Ah, claro, pero hermano Acá vamos a coincidirlo, tres de Barça Claro, Vizca Barça Vizca Barça Ah, mira, pucha, que la liga portuguesa, ¿ves? Increíble, ¿ah? Está bien, está bien, está bien ¿Qué esperabas? ¿Un Real Madrid o un Barcelona? No, no, claro Inicialmente una persona que yo... ¿Qué ves en la tele? El sueño mío es ir a un Barça, pero salir al extranjero y decirme a la liga de Portugal Vaya Sí ¿Y en Sudamérica cuál te gusta? Boca Boca, claro ¿Te hicieron en Boca o no? No, yo tenía... Yo me acuerdo que una vez, viniendo al Sudamericano Tú no lo viste, ¿no? Sí, pero video Yo llegando al Sudamericano Escúchame, Carlos Franco ya me había vendido al Independiente ¿Hasta Vigienea? Ya había cerrado el trato y todo Y yo ni sabía Y cuando fuimos con Raúl, me acuerdo que en ese tiempo también representante de mi papá No quisieron, pues No quisieron y no quisieron y ya, pues tuvieron que irse Había venido hasta el presidente al Independiente Ah, maña Sí Y la liga argentina, pues Boca, pues no Boca por Riquelme Por Riquelme Claro, por Riquelme Hinchas de Riquelme, claro De todas maneras Oh, gracias Hazme caso Te estoy hablando Pasa, hermano Tranquilo Que estoy armando mi combinada Aquí en retabet.pe Para este fin de semana Juegan la liga 1 Los tres grandes Están en la punta La tabla está linda Y encima En mi calendario estoy poniendo que juega Racing de Paolo El sábado ¿Sabes por qué? Porque la liga argentina la puedes ver en retabet.pe Gratis Y encima apuestas en vivo ¿Retabet.pe? Sí ¿Qué? ¿Y pagan bien? Claro, pues hermano Con registrarte en retabet.pe Tienes un bonazo de hasta 600 lucas Y encima Algo espectacular Si te registras ahorita con el código COJOIMANCO Te regala 10 soles para que apuestes gratis Ahorita mismo me descargo y me registro en retabet.pe Y con el código COJOIMANCO Y encima, ¿sabes qué? ¿Qué? Como yo soy el rey Le voy a apostar a la copa del rey A la fuma del rey Ay, pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Porque eso no es todo ¿Qué cosa? ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que si se va la luz O pasa algo que Dios no quiera Retabet.pe tiene 19 locales ¡Alga! ¡Ah, no! Así que, ¿qué hacemos? Vamos, vemos fútbol Y nos vamos premiados Y nos vamos a ir a la U Papi, nos vamos a ir a la U ¡Ay, ay, ay, ay! Te voy a arreglar un horito ahorita mismo ¿Cómo manejas ese tema? Te digo, porque yo también lo he pasado De que ya, pues no, al principio Ya debutaste Eres figura en la U ¿Cómo manejas el tema mediático? Que vas a la calle La gente te saluda ¿Cómo lo manejas? Tranquil, más que todo Tranquilidad, ¿no? Porque siempre sigo los valores De que mis padres me enseñaron Y más que todo Felicidad, ¿no? Que venga un niñito A pedirte fotos Como yo lo hacía Este, da una felicidad tremenda Y como te digo Siempre los valores de mi padre Los tengo siempre en alto ¿Qué bueno, no? ¿Tú eras día en el estadio? Sí, sí Antes de que jugaba en la U Sí, sí, iba en el estadio Con mi tío y con mi papá ¿A Norte? A Norte, claro Anda, qué chévere, ¿no? Sí, sí, a Norte ¿Y quién era tu idol En ese momento en la U? ¿O qué ídolos has visto en la U? ¿Qué jugadores has visto Que te gustaban? Antes de que yo Claro, cuando ibas a la Cuando no estaba en la U Lo veía más a Ruiz Díaz Claro A Lorejitas A Polo Claro Y ahora comparto con Polo Es, como te puedo decir Una alegría, ¿no? Verlo abajo de la tribuna A jugar con él Claro Jugar también un clásico Yo fui al estadio Un clásico Una noche crema A ver A ver Ahora que salo Una felicidad tremenda Cuando la presentación Y, pucha, la gente Se ve loca Qué increíble, ¿no? De verdad Que lo que te dice él es verdad Y qué bueno que también tenga presente Los valores de su papá Sí, claro Sí, siempre, siempre Vive con sus viejitos Eso habla muy bien de él Sí Eso habla muy bien de ti Porque a veces la gente no sabe Porque te ve Tú no eres mucho de entrevistas Por eso que Nos sentimos desafortunados Este Pero O sea, la gente a veces no ve El tema Los sacrificios Claro Justo nos estabas contando De que te ibas a entrenar Desde San Martín Antes cuando estaba en menores De la U El bus Salía de Lolo A las 6 de la mañana Y tenía que salir de mi casa A las 5 4 y 50 Para llegar exacto Irme a entrenar Y de ahí regresar Miren el tamaño de esos huevos Imagínense Mira, es La vida del futbolista Es como En mi corta edad Que he pasado por varias cosas Y si no fuera Por el empuje de mis papás El sacrificio que hice No hubiese sido Lo que hoy día es Y que sigues haciendo Por obvias razones El sacrificio sigue Porque te pierdes cumpleaños Sí, sí Cosas importantes Con tus viejitos Con tus hermanos Pero Es parte de Es parte de Es el sacrificio De un jugador Si en un caso Supongamos Ya La rompe Pedro Como lo va a hacer Fin de año Sporting Jan Jan ¿Cómo es? ¿Te irías con tu familia? Sí, sí Me voy con mi familia O sea, te llevas a toda tu banda Sí, toda mi familia Me voy Me voy a ir la motivación Tus hermanos Tus hermanos Todos 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 Qué chévere Otra vida Con mis papás Con mis hermanos Lo que Dios quiera Claro Con fe Con fe No, la vas a coser Que se vaya cuando tenga que ir También Pero No me lo apure Pero ¿sabes qué? Es que tiene 21 años O sea, está en una edad propia De pegar el salto Sí No voy a hacer una carrera Lo que pasa es que yo creo que tú has salido de menores de la U O sea, has salido de primaria a universidad casi ¿No? Porque tu salto ha sido muy rápido a primera Sí, porque no hice casi reservo Más que meses nomás por la pandemia Exacto O sea, tú has pasado de menores a primer equipo De primaria a universidad ¿Quién te hizo debutar? ¿Quién te hizo debutar? Comiso ¿Qué tal, profe? Tiene cara el negocio No sé ¿Qué tal, profe? Es renegón Sí, sí, era renegón A mí me hizo vivir nueve meses en Campo Mar Ah, te hizo vivir en Campo Mar Te obligó a vivir en Campo Mar No, ni merga Ni merga, güey Y Campo Mar está más lejos que Escúchame, no hay nada Imagínate vivir nueve meses en Campo Mar Claro, sabes y el pantano al lado Claro Y la playa ahí que es más brava que Perro Bulldog Ahora está en Muni Ahora lo voy a encontrar Ah, ¿ahora juegan con Muni? Sí De aquí a dos hechos ¿Cómo fue eso? O sea, él dijo Los jóvenes que vengan acá Sí, más que todo Éramos como diez creo Del primer equipo joven Entre mi categoría y una categoría menor Y ahí vivíamos Solo salíamos sábados y domingos Sí, y regresamos lunes Pero había como pandemia vino Una vez nos quedamos con casi 23 días 24 días encerrados sin ver a nadie en la familia Y no nos dejaba salir Era incómodo porque ahí era chico Era cuando tenía 19 Y todos los grandes salían Y a nosotros nos dejaban ahí sin ver a la familia Como era Ah, no podía ni ir la familia No, no Te sentías mal porque Como te Como te Pues si te bajoneaban Porque te sentías menos que ellos A mí, por ejemplo, yo estoy jugando Y no me gustaría que uno de una categoría menor que yo Pase lo mismo que pasé yo Porque es feo, es incómodo No besa tu familia Justo en ese tiempo no jugaba No me hacía jugar Y me sentía mal Siempre la llamaba a mi mamá Casi llorando Porque quería el amor de ellos Lo necesitaba porque Estaba solo en Campo Mar Solo estaba con un amigo Que también está en Mune ahorita Ojitos Estaba con él, hablaba con él nada más Él tampoco tenía el apoyo de su familia Porque Porque nos quedamos ahí, ¿no? ¿Entiendes? Nos dejaban salir ¿Y por qué es que era así? A él le gustaba Que los Chicos Yo, Mar Que le gustaba que nos quedamos en Campo Mar No, pero no tiene sentido Claro Y más cuando alguien está pegado a su familia O sea, en realidad En vez de ayudarlo Estás que lo Claro Claro, lo estás mortificando Mortificando Pues no, o sea, ya no Yo, además Le hablé con mi representante Y le dije que me quería ir de la U ¿Ah, sí? Sí Porque me sentía mal Me sentía mal Hasta qué punto llegas O sea, cuando tú eres muy pegado a tu familia Y en realidad Si fuera algo que lo ayuda Te tienes que hacer el sacrificio Claro Pero no tiene sentido Fue ser malo Porque De repente De repente me voy a poner en el plan Intermedio Qué raro No, no Porque de repente Esto le había funcionado a Comisa Con En el 2013 Claro Con Canchita Con Alexi Con esos jugadores que también salían como tú Entonces de repente dijo Lo repito Y Y ganó mucho cariño de ellos O sea, tú escuchas a Alexi A A A A A A A A esa gente joven de la U Canchita Lo quieren mucho Porque nos ayudó Pero claro Eran Diferentes personas a él No todos son iguales Exacto O sea Tú no puedes hacer lo mismo con todos Es que Ellos jugaban ¿Te entiendes? Ellos jugaban Yo no jugaba Claro Y Claro, definitivamente sí Es traumático Es súper diferente Porque ellos como jugaban No te creo que dijiste Sí, sí Lo llamé a mi rep Me dijo No, yo le dije Yo no quiero estar acá Me quiero ir De la U No aguanto estar acá Específicamente por eso Por eso Sí, mi familia Estoy encerrado Necesito A él A él sí le dije llorando Me quiero ir Pero él es el que me dijo Quédate 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 Insistió Y me insistió ¿Pasó mucho tiempo de eso? Nueve meses estuve Wow Nueve meses Solo salía Al medio estabas ya Loco No Un mes Dos meses Ya Te puedo aguantar Pero Nueve Claro Escúchame Si quieres tener controlado Un jugador Pues búscale un departamento Y hágalo de vivir Con su familia Claro No hay necesidad Que lo tengas allá Prácticamente encerrado Pero ese es el ocaso Que ya Podrían haber estado allá En Campomar Pero por lo menos El sábado Los liberaba, ¿no? Claro El sábado Tarde Y el lunes Regresaba Regresas el lunes Pero entre semana Pueden ir tu familia Tranquil No, no Para mí no tiene sentido De verdad O sea Pueden haber opiniones compartidas Que quizá no Los ayuda A veces te funciona A veces no te funciona A mí no me ayudaba A veces A veces te supo A veces no te supo ¿Y tus patas qué decían? Lo mismo que yo Porque no jugaban Los menores no jugaban Solo éramos bolsa al minuto Nos ponía A mí me acuerdo que Jugué titular Mi primer partido con él Jugué contra Alianza Atlético Donde empatamos 2-2 Y yo hice el gol Y Yo pensaba que Me iba a poner Aunque sea minutos 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 Y desde ahí no me puso Hasta Después de Casi 10 partidos Contra Manucci Que me puso 5 minutos Y desde ahí no me puso más Hasta la clausura Que llegó el profe Gregorio Digamos que con Comiso No tuviste una muy buena relación Por lo que escucho Pero está bien No te vas a llevar bien Contra Manucci Es normal Es parte del fútbol Y todos son personas Todos pueden pensar Que está equivocado Pero por ejemplo Con lo que acaba de hablar De Fossati Estoy seguro Que se lleva muy bien con él Sí, sí Es súper diferente ¿Ya ves? ¿Y cómo está jugando Piero? Hermoso O sea Cuando estaba con Panucci No lo está haciendo mal Piero Pero no lo están poniendo Sí pues Entonces De hecho De hecho Den dijo Que no habías hecho Una buena retemporada Sí, sí A mí no me gustó mucho Pero bueno O sea Papi Las cosas son simples O sea ¿Por qué no juega Piero? No Decido no ponerlo Porque tengo otra mentalidad Listo El jugador ya Me vas a decir No hizo una buena retemporada Para mí son excusas Ya no te está vendiendo No, es que no te está vendiendo Son excusas Sí, ¿no? Son excusas En vez de decir Pucha No lo pongo Porque no quiero Listo Pero por qué buscar excusas No tiene sentido hermano Ahora 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 claro A ti te regreso te dijo Sí No, pero te dije No, regreso de hoy Me dijo Yo no juego con enganche Este, vas a tener que jugar acá Papi Yo no marco Pero ni la hora en mi casa Entonces este Me ponía Y me ponía de interior Y yo padecía Entonces era O jugaba ahí O sacaba la cola Pero Me tuve Decidí irme Te incomodaste Donde no te sientes cómodo No puedes estar Así ganas un montón de plata Si no estás cómodo El dinero no da felicidad hermano El fútbol habla por sí solo Si no hubiese hecho Una buena pretemporada No estaría jugando como estás jugando O qué En una semana se va a poner bien Pero sí, pero sí Como que hubo gente que te señaló Como que eso lo hicieron mal La típica pues Claro La típica Es que siempre va a haber gente Que destapó y hay gente que no Claro Sí, pero tampoco matarte Pues no O sea, yo escuchaba Algunos periodistas Que no O qué habrán hecho O cállate la boca ¿Qué van a saber? O sea, ¿qué van a saber? Mi hermano La cosa está simple Si no hubieses hecho Una buena pretemporada Tampoco lo hubiese puesto Fusate ¿Tú crees que el profe Ah, no Claro Se va a pasar con alguien Olvídate Y el profe es como Gregorio ¿No? Sí Es que casi son la misma edad Son la misma época Y es la confianza Cuando hablas de Gregorio También se le escucha De bastante cariño Sí, sí No, lo dije Gregorio Y dice No, no, sí Le tengo gran cariño Porque desde que llegó Igual que el profe Jorge La confianza que dio No solamente a mí Al grupo Es fundamental Para un jugador ¿No? Hace bien las cosas En la cancha Y te sientes Es como Tranquilo Liberado Liberado Sin nada De intranquilidad Nada Tranquilo Te sientes Sin presión ¿Y tú sientes presión? Digo porque Es monumental En el momento Venden 50 mil Todos los partidos ahora O sea Ahora, ahora Con la confianza que tengo Como que ya no Los primeros partidos Sí me costaba Me puse nervioso Los primeros partidos Como cualquiera, ¿no? Sí Te pones nervioso Tu primer partido Lo que pasa Es que lo que yo Lo puedo escuchar A Piero Lo verlo jugar Justo que estábamos Hablando ahorita Con Panucci Era un tema De que cuando Piero Entraba Tenía una presión extra Pues no O sea como que Pucha La gente me pide Y este tipo No me pone Entonces yo entro Y si juego mal Le voy a dar la razón A este tipo Por lo que no me pone Y si juego bien Lo voy a poner a pretos Y eso era lo que pasaba Escúchame En el clásico que lo vi Yo entré motivado En el clásico que lo vi Y yo decía Acá va el partido Ya le decía Escúchame Es más Me parece que se demoraron demasiado Meterlo No como hincha de fútbol Pero como hincha de alianza Estuvo excelente Y es que Tú agarras la pelota Tú te metes en todas las piernas No había forma No había forma de pararlo O sea yo decía Uy Pucha Quítense la nada El loco le metió una patada brava No Qué abusivo No escúchame El Zambrano ahí le metió Pero él tiene que estar acostumbrado a eso Sí 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 ¿Quién te agarró la patada Sin entrenamientos? En la U Porque siempre Siempre hay uno En tu época A ti Siempre hay uno Cafú te reventó Acá me hacía volar Claro O sea Siempre hay un Y no es que sea malero Sino que Va fuerte Es un juego Claro 18-1-1-2-1 Date y alz Cuando estaba Era mi alfa Padrino Juego así Alfajeme Murro Murro también Pero no son mala leche Claro Van fuerte Claro Porque también También se quieren mostrar Yo jugaba Yo jugaba En contra de él Y iba fuerte Siento a mi padrino No Pero si tenía Tenía que mostrarse Tenía que hacer la fiesta Con globo de piñata Todo El Zambrano fue mala leche No 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 es mala leche No es mala leche Yo lo conozco a Carlos Carlos tiene un juego brusco Yo también Cuando estaba en las L Sí Me hablaba No fue mala leche Sí Ahora donde no cortaba esa jugada También mi compadre Se metía hasta la cocina Se metía hasta la cocina De verdad que Esa es tu típica jugada O sea La vainilla esa Que te mete el tac-tac Y de ahí De frente Diagonal al arco No para Claro No para Va de frente Pero bien Me gusta Yo me la muevo Esa jugada No sé Pero la has practicado En tu casa En el barrio No Así de A mí me han contado A mí me han contado Que a mí me han contado Que a mi casa le gusta Ir a ver los relámpagos Así de chocolate Claro Sí Sí me gusta Sí me gusta ¿Dónde vas? Al Guaralino Al Arcadi Ese día hubo un relámpago Al Guaralino Y me dijeron Acá está Pierito viviendo Sí Entonces yo digo Pucha Le gusta el chocolate Sí Y también tiene Tiene para venderte Para regalarte Tiene todo Sí Sí me gusta Sí me gusta ¿Dónde vas? Al Guaralino Como me quedo cerca De mi casa Eso demuestra la humildad también Escúchame Figura en la U ¿Tú crees que alguien Va a ir a Guaralino A ver un partido Una pichanga? Ahí te va Pero el hombre Pucha Es ya que es re contra humilde Re contra humilde Es tímido Es que me gusta Como yo crecí con eso Me gusta Siempre me ha gustado También cuando hacía En mi barrio Me gusta Veía siempre ¿Y en vacaciones? ¿Te metes tu pichanga Con tus primos? Con mis amigos Sí Afuera de mi casa No Mis amigas Ya me conocen Hay algunos también Que juegan Entre patas juegas Y obviamente Son tus patas No te van a ir a malograr Juegas Te matas de risa Pichangueas ¿Por qué no es mal eso? O sea Normalmente Normalmente En temporada No puedes hacer Es una irresponsabilidad Te puedes lesionar No solo si te patean También Un mal Un mal de tobillo Un mal de tobillo Llegas al entrenamiento Con ese dolor Y te dicen Se está pichangueando Y mal Estás en la pretemporada Pero si es así El profe Fosati te abraza No Eso no le gusta Lo que pasa es que Lo que lo puedo escuchar A Piero Es que el profe Te da la confianza Y todo Pero también pone sus reglas Claro Sí Entonces Si te dice algo Y pone tus reglas Bien derecho Es con su trabajo No puedes No puedes faltarle el respeto O sea No puedes perder la confianza No Y de verdad Que me da gusto De que Lo que está jugando Piero Me da gusto A mí me encanta Tú sabes que esos son mis jugadores Un chocolate Escúchame quiero Te quería hacer una pregunta Supongamos Ahorita En tu mejor momento Para mí lo dije la vez pasada Tienes un estilo muy parecido A los jugadores Que sacan alianza Y que juegan en alianza O sea Tu juego en alianza Caería a pelo ¿Algún día Jugarías en alianza Si te lo puedo decir? No ¿Nunca? No, no Yo soy hincha de la uno Y también La gente Tengo cariño La gente Nunca iría a esa alianza Antes Podría ser Pero ahora Antes de debutar De sentir eso De sentir eso Escúchame Pero Y que quede claro Piero está diciendo Que antes hubiese podido ir Pero eso no quita Que sea hincha de la U Entonces No van a poner A decir No Traición Porque Tú eres hincha de alianza Y jugaste un partidazo Ahorita Y lo eliminaste Exacto Y te lo dije la vez pasada Que me lo preguntaste En algún momento hubiese jugado En la U No sé Pero puede ser que sí Porque chamba es chamba Y aparte la U Es un equipo grande Por más que sea Sin chaleanza de cristal Y igual Un jugador de la U Lo que pasa es que Él ya Es Como decir No un referente Por la edad Pero si es un referente Deportivo Futbolístico Para la U Ya se identificó Hasta el 2023 O 24 Sí, hasta el otro año No tiene Tiene que empezar A anoche A anoche Tiene que asegurarlo Pero eso es bueno Mira, demuestra la lealtad De la U Nunca iría a alianza Y está bien Eso habla muy bien De la lealtad que tiene Y ya no volviste A ir nunca más Al estadio A ver Obviamente Qué estúpido Horacio No pregunta eso Pero un día En menores ¿Seguías yendo Al estadio A ver A la U? Sí Como hincha Porque tenía entrada Grátis Y nos daban Y iba a Occidente Ahí sí iba a Occidente Porque nos daban En Occidente ¿Pero has En Norte? Claro, en Norte Sí, con mi papá ¿Eres un jugador Que te gusta ver fútbol? Tu familia es de la U ¿Todos? Sí, todos ¿Todos, todos? ¿No hay clásicos Cuando juegas a goleas? No, todos, todos ¿Pero te gusta ver fútbol Por televisión? Sí, sí Sí me gusta ¿Te gusta? O sea, eres un jugador Que estás en tu casa Y estás viendo fútbol Claro, sí, sí Porque hay jugadores que no A mí sí me gusta Yo me pongo a jugar play Y me pongo a ver otras cosas Pero no me gusta ver fútbol Yo también Pero hay partidos Que sí son interesantes ¿No? Claro El Real Madrid Barcelona Claro, pero tú ¿Te gusta ver fútbol? Por ejemplo Estás jugando un Jerta de Berlín Contra el Borussia Dortmund ¿Te pones a verlo? El Dortmund lo tienes que ver Claro El equipo grande Más que todo En las ligas Sí, lo veo Pero no es que ves un Granada Bueno No, abrazo A los que la verdad De Perú No ves que ves un Real Sociedad Contra Valladolid No, no Más que todo Los equipos grandes Los partidos Claro Los picantes Y aparte de eso Separando un poco O sea Tu vida cotidiana ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Por ejemplo Un día libre Con tus viejitos Tus hermanos Más que estar con mi familia Salir con mis amigos Salir con mis amigos Estar ahí fuera de mi casa En la loza Donde jugaba Tú eres muy de barrio Sí, sí Yo soy de barrio O sea A ti te sigue gustando Hacer todo lo que hacías de chivolo De chivolo Jugar Bueno, jugar no Pero ir, ver Salir a la calle Sí, sí Es que eso no se pierde Porque naciste así Y siempre te va a gustar Hacer lo que hiciste de chiquito ¿Y en tu barrio te aman? Sí, sí Me dan cariño ¿Cómo se les da a la calle? Me acuerdo que cuando debuté Todo mi barrio salió a abrazarme Con cohetes Sí, sí Qué emoción O sea, ir a tu casa Y tu barrio una fila Claro Después del partido que debuté Fui a mi casa Nos dieron libre Y ahí está Mis papás Toda mi familia Y todos los de mi barrio Y ahí con cohetes Una emoción tremenda El hijo ilustre de Naranjal Claro que sí Ya tiene título El programa ya Ya está El hijo ilustre de Naranjal Pero qué chévere Qué chévere que hayas vivido Esa experiencia No te la esperabas No, no me la esperabas Que yo solo iba a bajar Y abrazar a mis papás Pero ver toda mi familia Toda la gente de ahí Una emoción Hasta Lloré Claro De emoción Te das cuenta Mira Yo no lo conocía Primera vez que tengo una conversación O sea, sí lo conocía En el sentido que nos hayamos saludado eso Pero nunca voy a tener una conversación Pero te lo dije la vez pasada Por el estilo de juego que tiene Piero Es un jugador muy afectivo Te lo dije Sí Y lo está diciendo ahorita prácticamente O sea, es muy sentimental Muy afectivo Muy pegado a sus papás Y eso habla muy bien de él Ahora ¿Cómo se llaman tus viejitos? Arturo y mi mamá Rosalín Escúchame Hay que ponerlas ahí en un No, cracks ¿Me entiendes? Porque O sea, lo apoyaron Creyeron en él Y encima están ahí Ahí, ahí Y de hecho es una gran parte Por la manera en cómo se está manejando Sí O sea, los papás son los papás Pueden haber mil empresarios Dios, tu empresario Pero los papás son los papás, papi Eso es lo que a él lo está manejando así Y eso habla muy bien de él Sí Un día salió tu viejo, ¿no? Sí Hicimos un video para el club Por el día del padre Claro Los dos Y ahí mi papá Donde contó la historia de nosotros Pero también hizo un video Una entrevista Ah, ese fue en la academia Donde yo salí Ah, sí Claro Sí, sí Tú empezaste No, esa es la academia Ahí yo cuando tenía 5 años ¿Tu papá tiene academia? No, no El tío, mi papá Claro Ahí fue donde yo Tu papá estaba en ese momento Mi papá estaba ahí Justo estaban entrenando Y justo lo hicieron ¿Y qué sentiste al verlo? Porque bueno, se emocionó Claro Yo también verlo También a un niño ahí Con la pelota Conduciendo con el polo De la academia Una alegría bastante grande, ¿no? Cuando mi tío Me dice que desde chiquito También cuando me entrenaba Me gustaba Una alegría Y cuando te convocaron Por primera vez a la selección Ah, sí Me acuerdo que estaba Regresando a entrenar Con mi papá Al costado Y yo no sabía nada ¿Tu hijo te recogía O tú estabas mal Claro, mi papá me recogía Mi papá me esperaba En Campo Mar Siempre Ah, te llevaba Si quedaba Claro Y de ahí me traía Todavía no tenía No tenía el carro todavía Claro Y Y ya pues Justo estábamos regresando Y Mi amigo Justo estaba jalando a Nelson Porque todavía Su carro está en mantenimiento Y me dice Piero, están convocados Y me agarró el sorpresa No veo el celular Y Y tenía ganas de llorar Pero como estaban ahí Como que en medio Te palteé Quería abrazarlo a mi papá Y llegamos a mi casa Y le enseñé Pá, mira Y ya Mi papá lloró conmigo Y mi mamá Mis hermanos Ah, qué emoción De todo De todo El sacrificio que hemos hecho Esa alegría Estar en la selección Y todavía con esos nombres Claro Porque esa es la primera convocatoria Que es la que va a jugar con México Claro Allá en Estados Unidos Estaban todos pescarrillos Estaban todos Y cuando llegaron ¿Cómo los veían? Yo estaba Pero me sentía De verlo en la tele Y verlo Concentrar con ellos Almorzar con ellos Cenar con ellos ¿Qué tal? Me impresionó Claro O sea Cueva Cueva Pues Cueva Cueva es Diferente Escúchame El chato Hay gente que lo critica Como siempre Siempre va a ver El chato El chato Cueva Pero es un personón O sea Es un personón Es recontrahumilde Todo lo que Risa Es un tipazo Es un Lo único que no entiendo De su vida Es su peinado Ah no Qué abusivo Ese peinado Cómo se lo hace Se ha hecho un kilo De gel Pero es parte de Es parte de Su sexapilla Y ahorita es más Más seriecito Más cortes Y hablando de Cueva Te tiró flores Pues no Un día Sí Siempre Siempre hablo con él Cuando estuve en la cele También Hablé con él ¿É mejor miró hijo? No Escúchame ¿Te imaginas el próximo clásico? Sí Sí Ya quiero que llegue Voy a ir al estadio Ese clásico Como se juega en la caldera Voy a ir Voy a ir Obviamente voy a querer Que gane Alianza Pero también voy a querer Que le vaya bien Va a ser sabroso Ese partido ¿No has ganado un clásico De Monumental todavía? Yo todavía no Porque hoy el juegue de dos Y perdílo Claro En Matute sí ganamos En Matute ganó ¿Juaste? 2-0 Sí Ese día fuiste De los mejores con Polo Claro Ahora Porque la U está Viene bien Está volando Viene bien Alianza Viene bien Y ese clásico Del clausura va a estar Pero candela y pica pica Candela y pica pica Papi Vamos a ver Está lindo De uno que me preocupa Es que los torneos internacionales Como que te pueden llegar A bajonear Podemos meterle Un apuestón ¿Ya, Pe? ¿Ah? Habla bien ¿Cuánto pagarán? Uy, no sé Ahí en Retabe cuánto pagarán Oh, bastante Bastante Ya te voy diciendo Ya te voy diciendo Escúchame Y... ¿Tú te ves como un replacante De Cueva? O sea Voy a A trabajar Para eso ¿No? Reemplazarlo A Cristian Va a ser difícil Porque es un gran jugador Una gran persona Pero voy a entrenar Así Aunque sea para Alcanzarlo No lo que he hecho Escúchame Él Lo ayuda a Cueva Porque es una presión sana Tú Siendo por ejemplo Ah, claro Que viene un chibolo Que viene haciendo las cosas bien La viene rompiendo Juega en mi puesto Eh, papi ¿Sabes qué? Me va a meter el dedito Y tengo que meterle Meterle porque me come ¿Me entiendes? Y es una Es como te digo Es una presión sana ¿No? Porque obviamente Que juegue el que mejor está No, pero sería chévere Claro Que juegue el que mejor está Ahora Cueva Pues ya Todo lo que ha hecho Con la selección Todo el mundo lo conoce Y tiene como si dice No es un puesto asegurado Pero tiene una cierta ventaja Ahí, ¿no? Por los partidos Por todo lo que ha logrado Pero Pero acá viene como los caballos De carrera O sea Y cuando menos te des cuenta Cuando menos Cuando menos te des cuenta Te comió la oreja Te comió el cerebro Y chao Y una vez que agarre cancha Con la selección Y empiece Para nadie, papi Olvídate Olvídate ¿Tienes apod? No ¿No tienes apod? Ya Ponle Ah, ya En la voz me dicen Pedri Por Barcelona Claro Y justo Tus compañeros Claro Y justo Nos tomaron una foto Con Jordan Y nos pusieron Gabi y Pedri Por más que todo Por el tamaño Claro Por los tamaños ¿Y en tu casa ¿Cómo te dicen? No, Piero No me dicen Hasta a mí Mis tíos me dicen Aldair Por mi segundo nombre Ajá ¿Te llaman por tu segundo nombre? Claro Segundo nombre A mí mi esposa Me llama por mi segundo nombre Taca abusiva Orangelo Yo con Janeth Cuando hablamos de Orangelo Hablamos de Orangelo Hermosa Uy, Orangelo ¿Qué hora viene? Le dije a las dos Viene dos, tres y media Así es Orangelo Escucha Escúchame Y... Tú hablaste de Cuevas Y creo que me quedo corto Porque... El Cholo es máximo Para mí es... No, sí A mí el juevismo Es... Seguro Es una... Es algo que lo pongo arriba De todo Seguro Creo que la selección Ha sido antes Y después de Cuevas Es más Jefferson decía Si... Un día Lo escuché a Jefferson Decir algo Si Cuevas juega bien La selección va al mundial Y dicho hecho No, o sea La rompió Y... Rusia 2018 El año pasado Mira que es eliminatorio El año pasado No tuvimos a Jefferson Todo el tiempo No tuvimos a... Se fue Pizarro Se fue Vargas Sí, pero sí Empezaron a jugar Los Orejas Los Pobras Pero tuvimos a un Paolo Inmenso Oh... Ahora Paolo tiene que estar En la selección Sí o sí Ahora De todas maneras Podemos dejar de convocar Hermano O sea Te soy sincero Como jugador Como persona Jugador Para mí No convocar A Paolo Como ahora que está jugando Es una falta de respeto No sé si tanto Por todo lo que nos ha dado No, no sé si tanto Vas a ver Sal de su kit Así como Goku ¿Tú lo he visto Juan? Aquí en el ritmo Sí ¿Qué tal? Paso de... Ah, si era bravo Escúchame, no Yo creo que este juego Tú le metes presión Y juega doblemente mejor Sí, ¿no? Bueno, de repente Como el clásico, ¿no? Que entraste bien Porque no estabas jugando Tú no lo convocas Sí ¿No has tenido todavía chances De conocer a Paolo? No, entrenar con él no Todavía Claro Y la has soñado así Meterle un... Sí, sí, sí Ah, pero tú ¿Cómo te defines? Que te venga a abrazar a Paolo O sea Tú te defines como un asistidor O como un desequilibrante Un encarador Un encarador Sí Porque claro Cueva tiene más... O sea, tiene todo el cholo No lo voy a platicar No Pero tiene pase Pero él también El pase que le mete la paola Tres dedos No, no, no Pero Piero también Yo vengo siguiendo a su pueblo Lo que voy es que él Tú le preguntas y te dice Yo soy un pasador ¿No? O sea Claro Yo soy un asistidor O sea Soy alguien que te habilita Entonces Donde esté Tú te defines como un encarador Tú vas para adelante Y no te para nadie O sea Digamos que Él se define como un desequilibrante Claro O sea Es más Ahora en el uno contra uno No te asesinan Claro Olídate Yo de defensa retrocedo Yo estoy seguro que un duelo entre ustedes Tú lo haces puré Y tú lo haces puré ¿En qué? ¿En encarar? Pero a ti te va a costar más encarar a él No Que a él a ti Porque tú no marcas No Pero él sí marca O sea Tú te tiras al suelo Le sacas la pelota Piero tiene 21 años O sea Este no está volando Es gasolina 998 Yo tengo 90 y No Tú ya te retiraste No me he retirado Escúchame Sí Yo me voy a retirar el día que me enseñen los videos Que dices tú que haces goles Te lo sé ahorita No seas malo Ya No te vamos a ganar Escúchame Yo te vi jugando ese día Ese día que hicieron un partido Este Este De ahí Del canal donde chambeas No bailé a Waldir Oye no seas malo Te pateabas los tobillos Escúchame Mira 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 Más malo que pegar Más malo que pegar Al día de la madre Mira 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 Wally Mira Wally Salve acá Ven para acá ¿Qué tal? Tengo unas cositas Ah que te caías ahí Tengo unas cositas Espera Mira te voy a mostrar con gola Para que veas Yo lo ayudo Mira Mira este gola Mira este gola De ahí lo ponemos Ahí en la pantalla Mira salía Es de mi cole ¿No? Johan Vásquez Pase Diagonal perfecta Elú del arquero Engancha Remate Gol Estaban jugando Con la asociación de ciegos Oye Seas malo que pego Estaban jugando la asociación de ciegos Pero que tal Ya tú no dale Yo quiero escuchar a él Es una buena ¿no? No tengo choque Tengo gol Lo justo Ya pero sin un Sin un ¿Cómo va a hacer algo? Ya cuando Ya no juegues O sea cuando Estés de vacas Vamos Un pichangón Enganches Delantero Cerrado Ya Los otros dos jugamos En un equipo Y tú armas tu equipo Y siete O sea malo Peor Yo tengo juego contigo No Contigo no juego ni play No mano no quiero renegar Ya Escúchame ¿Y Gareca nunca te llamó? No ¿No? ¿De su modo técnico o nada? Y que tú todavía estás Y todavía está claro Yo estoy seguro que se quedaba ¿No? Y te llamaba Sí Seguro ¿Cómo vas con el inglés? Quiero estudiar Claro Quiero estudiar Tengo que estudiar Te lo digo por experiencia Cuando yo me fui a Holanda Yo tenía 17 años Ya Suzo Este Cuando yo me fui a Holanda A los 17 años Fue duro Una Porque obviamente Pues fui solo Con mi hermana Tú ya me has dicho Que donde te tengo que ir Te vas con tu familia Eso es una parte importante Claro Te va a costar menos Pero cuando te vas a un país Donde no entiendes el idioma Y no te puedes comunicar Es durísimo O sea De lo duro que es Te hace doblemente duro Y si te digo ¿Cómo vas con el inglés? Es porque es bueno Que lo empieces a estudiar Sí, sí Para lo que tú quieres Que nos estás contando Que quieres emigrar Y todo eso El inglés te ha llegado un montón Es mundial Eso es básico Básico, básico, básico Sí, ¿no? Sí Sí, sí Un consejo de pata Un consejo de pata Sí, a mí me ha servido bastante Claro No es que la rompa, ¿no? Hablando, pero bueno Yo también Sí, claro Hasta cuando viajas y todo Cucha, te sirve el inglés ¿Y tú juegas fútbol nada más? Sí ¿O estás estudiando algo? No, no Solamente juego fútbol Solo fútbol Pero sí me gustaría estudiar Carreras cortas, ¿no? ¿Cómo qué? Electric Eléctrica Ah, ingeniero O sea, todo lo que es electricidad Sistema ¿Te gusta? Sí ¿No vas a quemar los plomos? No, pero eso sí me gustaría Como carrera corta, ¿no? Dos a tres años ¿De qué colegio estudiaste? ¿Qué colegio estudiaste? Yo del primer grado hasta tercero secundario estudié en un colegio, monitor se llama, que está ahí a una cuadra en mi casa De ahí, como cerraron secundario, me fui allá a un estatal ¿Ya? Y ahí terminé Ahí terminé Yo terminé el colegio de Lucila ¿No terminaste tú, pues? Yo me quedé en tercero secundario, pero este año lo termino ¿De verdad? Sí ¿No te crees? Voy a estudiar nocturno ¿Sí? Sí ¿Tiene que ir o es a distancia? No, es algunos días voy, otros días virtual Pero nunca es tarde, papi Y yo se lo prometí a mis hijos que me voy a graduar Te felicito Se lo he prometido a mis hijos que me voy a graduar Felicito Es más, gracias, te voy a invitar a mi triste promoción ¿Quieres que se te parezca? No, no, no Pero te voy a invitar a mi triste promoción ¿Eh? ¿Voy va? ¿Verdad? No voy a invitar a Piero también, porque se tiene que ir Con su plaquita Claro, ahí está Se tiene que ir Pero ya, no seas sapo, pero no vas a que te cuente Acá no, dice, acá no Después ahí a la sala no va a contar Como persona, uff, 20 puntos Me gustaba, Piero, la verdad que Qué lindo que es, estaba acá Raymond me dijo, pero yo no le creí Yo justo entro a mi whatsapp y veo Soy Raymond, yo no sabía Y entro a su foto y era él Hasta que me mandó un audio Pues yo no creía No creía Porque cualquiera se puede pasar Y entro a mi whatsapp Y veo su foto y el audio Y ya, pues Te puedo invitar Sí Él no lo puedo decir Pero si hubieses ido, tú te dices que no Pero si hubieses ido, tú te dices que no Pero si hubieses ido, tú te dices La mierda, claro Y obviamente Piero, ¿cómo estás? Que vengas Más pa' llare que los fracoles tan caros Checa azul Más pa' llare que los fracoles tan caros Te dejas como los pitufos, los azulitos Pero bueno, está bien Has hecho una buena Pero escúchame, Piero es de la U Yo soy de Alianza Pero mira Cuando hay que reconocer La humildad Como se dice Las cosas buenas que hacen las personas Y cómo se están manejando Hay que reconocerlo De verdad que se están manejando muy bien Felicito a sus viejitos Que están haciendo las cosas muy bien Y felicitarlo a él también Porque tú sabes que no es fácil Ser el 10 de la U No es fácil Y manejarte de la forma como se está manejando No es fácil Y de verdad que le auguro muy buenas cosas De verdad que sí Tú se la vía expresa Vas a empezar con tu vía expresa No No se la vía expresa nunca No le pares bola A él le dicen vía expresa Pero las entradas Que pende Pares bola No, pero está mal hecha Cuando vayas te vas a dar cuenta Sigue con su baile La subida es una baile Cuando baja la bajada Y sube la subida Sí, ¿te acuerdas de eso? Sí, está buena No, pero gracias Piero por haber estado La verdad que es chévere Ojalá te haya sentido cómodo Sí, sí Hace un poco de calor sí Porque estamos No hay presupuesto Para el aire acondicionado todavía Falta, falta, ¿no? Falta, no hay presupuesto Un par de oficiadores Y ya no te terminan con el aire acondicionado Porque si no, que te puse Sí, de verdad que esta vaina es un horno Pero gracias y nada Sigue rompiéndola en la U Mándanos un par de jugadores Aunque todos, ¿no? No, yo con Piero ya estoy suficiente Pero ¿por qué eres así? Porque Mapia y a mí Un cálca, ¿no? Por ejemplo Cálca, ¿qué tal? Cálca también tiene chocolate, ¿ah? Tiene, tiene, tiene Pero más galleta que chocolate Más galleta Pero también tiene El que también tiene es este pergués Sí Cabanías ¿Qué tal la maquinaria? Maquinaria, sí Muy bueno Y buena persona ¿Sí? ¿Quién es la maquinaria? Herrera No, pues no, no, no No, crack Juega bien Goleador, goleador, ¿no? Juega bien Goleador, goleador Y más que Es verdad, tenía unos temas De que un compa noche No es sencillo, ¿no? No, y después Después hablamos de eso No es sencillo Pero mira Llegó Fossati Chao Y está que la rompe Sí La verdad que sí ¿Cómo le dice Fossati usted? Profe, ¿no? Sí, sí, profe Pero para arriba Porque más alto, mi tío Y su comando, ¿qué tal? Sí, está bien ¿Chambean bien? Sí Los dos que le ayudan Y el preparador Sí ¿El profe es de los entrenadores Que está en las prácticas Más nada Claro ¿O es un poco más observado? No, no, no Sí, sí Cada vez que quiere decir algo Para y dice Ah, es intenso Y entendemos Claro Está ahí O sea, ahí está en carga Está ahí, está ahí Muchos el preparador físico Normalmente se encarga más de Y el asistente Claro De los trabajos De los calentamientos Eso Pero él sí está Sí, sí El profe sí Siempre está Siempre Le mete el pucheno Mete mi tío Sí Puchungo de Añez Sí Pero visto Sale del hotel de concentración Prende su pucho Lo corre está en el bus Y lo apaga Una mitad Y lo apaga Y entra al bus Qué loco, ¿no? Hay gente que es así Normal, pues no Como Arrué Como Arrué Se fumaba una cajetía entera Antes de los entrenamientos Pero en esa época Se podía fumar en la banca No, no En los entrenamientos también Llegaba, se sentaba Y pa, 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 pa Parecía una chimenea vieja Pero más buena punta Arrué mi papá ¿Sí? Sí, mi papá Miguel Ángel Arrué Estuvo buena época Pablo Mármol Pablo Mármol De verdad, gracias Pierito por venir De verdad, bien agradecido contigo Has hablado lo que tienes que hablar Espero te hayas sentido cómodo también Sí, sí Gracias más bien por la invitación Y sigue le metiendo, papi No bajes los brazos Como dices tú Cuando te escucho hablar de tu familia Lo hablas con un sentimiento Que te llega a otras personas Entonces No bajes los brazos Y sigue haciendo las cosas bien Por ti, por tu familia En primero tú En primer lugar siempre tú Y en segundo lugar Tu familia, ¿no? Y siempre agradeciendo a Dios Porque Mira, estás en una posición Pero no te conformes No cometas el error Que de repente hay mejores Que cometen un error De ser el 10 de la U Y ya te queda No, papi Tienes talento para dar Pero uff Un montón Chambea Y prepárate bien No dejes el inglés Sí, sí No te olvides de eso Y dale duro, papi Seguirle dando más alegrías A tus papás A tus hermanos Y a tu bar Al naranja Y a la U Y a la U, obviamente No, justo Es un especie de galliniter Gracias, Tiro Gracias, gracias por la invitación Gracias, hermanito Gracias por venir a ti Repídenos, por favor, el programa Nos vemos Nos vemos Chao Adiós Cuídense, mi gente Chau 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 Chau